hola cómo están guapetones bienvenidos a un nuevo vídeo de overwatcho y pues bueno gente justamente como acaba de salir la nueva temporada y luego aparte del nuevo este héroe de apoyo lifeweaver como viver el justin viver o algo así no sé bueno dejamos la guasa de lado y bueno presentamos a nozomi bienvenidos bienvenido bienvenido y pues bueno sean bienvenidos y pues bueno sin más los dejo con el vídeo o no quiero cambiar mi héroe no me selecciono a life we were se ve pelea bien pero bien raro me voy porque me van a romper mi madre a no antes para curarla verde como tan que este web a que sí 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 me metí bien a la brava ayuda a un poco raro este huevo no te voy a mentir es que es diferente porque es puede ser muy buen dps y a la vez como hay muy padre ¡sí sí 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 no! no te lo alcancé a agarrar con el destino muy poco rango la pareciera ¡Pendejo! Ok, no tiene que haber... Carreado, dispara ¡No mames! ¡Me mames! ¡Me hice para atrás! Sí, para atrás Es que no me acostumbro, como hay otros que usan... El chip para correr, pues Ok, después de varias veces, si le haces... Lo cargas, ok Sí, como que lo cargas Pero creo que es mejor spamearlo cuando está en combate Que cargarlo Es que curas bien poquito Si no lo spameas No lo cargas El dash está raro Te digo que... Parecía como que es mucho dash, pero... Nada más como un saltito No lo alcanzo ya a curar Llevánselo Al robot Alguien se lo lleve Hay que destruirle a su pinche arbolito de cagada Tiene un resto de vida, eh Ni siquiera conviene Mejor esperar a que se le vaya Vamos La vida protege la vida, Bob Se cae y se muere el Bob Nice Cagada Cagada, cagada, cagada Los cuores, los cuores, los cuores, los cuores Los cuores, los cuores, los cuores Bob, dispara Uy, si la vida protege la vida, que rica Uy, si la vida protege la vida, que rica Uy Nooo Nooo, Bob Murió, Bob ¿Murió el robot? Sí, sí, murió, Bob Atleti, yo No mames Wey, este cabrero está raro Está muy raro, huevone A ver, el primero Yo nunca uso healers Así que Ya con eso vamos Oh Me saqué la La jugada de la partida, huevo Ay, está mi pedorrilla ¿Pueso? 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 Meh En serio Sigo pensando en cómo es que chingados catalogan las jugadas de las partidas A ver, tal vez porque Lo encerré y le hice el uno contra uno cuando eran tres contra mi solo Tal vez Pero Ay, hay mejores No mames Eh, wey, no puedes escoger otro que no sea el de este, no mames, que tanto esperas O sea, que esperas Tuta madre me caí Tuta across Tuta ¡Ayúdame! No, 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 ahí no le bajo a mi madre. ¡Contra el Bob! ¡Contra el Bob! ¡Bey! ¡Bey! ¡Tienen detrás de un Bob! ¡Ay, wey! 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 ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¿Por qué no detrás hasta acá? ¡Ay, wey! ¿Tienes para llegar? ¡Vientos! Siento que 20 segundos me ha exigido por esa habilidad. Siento que se corta con paredes. Necesitas tenerlo fijo al cabrón. ¡Ay! ¡Adiós! hay que curar algo traelo 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 la verga la verga la verga la verga no puta madre no mames este güey ah el bob pega bastante duro no lo pude curar si no no vea dos kills y ganamos pero ven para acá pendejo ahí no pegas agarrenme lo tengo en 6 pero puedo ir contigo nos agarraron en un grupito ya solo quedan dos puntos no luchan estos dos segundos y ganamos gg ganamos a huevo uff no se como lo logramos e no se lo ha gustado Bueno gente, eso ha sido todo No olviden comentar, suscribirse, darle like Y todas esas cosas que nos ayuden a los creadores de contenido Nos estamos viendo en un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!